¡Au! Mi almohada, mi almohada, mi almohada, mi almohada No, 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 esto ya es mía, mía, mía Aquí tienes, aquí tienes, aquí tienes, aquí tienes Sí, 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 es tu diferencia de las dos Mi pelota, mi pelota, mi pelota, mi pelota No, 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 esto ya es mía, mía, mía Aquí tienes, aquí tienes, aquí tienes, aquí tienes Sí, 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 es tuya Es nuestra celosa Mi pelota, mi pelota, mi pelota, mi pelota No, 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 esto ya es mía, mía Aquí tienes, aquí tienes, aquí tienes, aquí tienes Sí, 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 es tuya Es nuestra celosa Sí, 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 sí ¿Dónde estás? Te encontraré ¡Bú! Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy ¡Te encontré! ¡Qué divertido es! Bebe, bebe ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te encontraré Te has escondido Por allí Te encontraré ¡Bú! Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Te encontré ¿Dónde estoy? ¡Cucú! Bebe, bebe ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te encontraré Bajo la mesa o la nevera Te encontraré ¡Bú! Aquí estoy 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 Te encontré ¡Qué divertido es! Bebe, bebe ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te encontraré Por el ropero Bajo la cama o bajo la cama Te encontraré ¡Bú! Aquí estoy ¡Bú! Aquí estoy 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 Te encontré ¡Qué divertido es! Oiga todos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los encontraré No veo a nadie Por aquí Los encontraré ¡Bú! Aquí estoy ¡Bú! Aquí estoy 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 Te encontré ¿Dónde estamos? ¡Jujú! ¡Jujú! Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por toda la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abre y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por toda la ciudad Paga tu boleto y sube al autobús Clim, 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 hace las monedas Paga tu boleto y sube al autobús Por toda la ciudad Y limpia para orizas hace swish 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 suff Y limpia para orizas hace swish 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 por toda la ciudad Las luces del autobús hacen flash, flash, flash Flash, 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 flash Las luces del autobús hacen flash, flash, flash Por toda la ciudad La bocina del autobús hace bip, bip, bip Bip, 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 bip Las bocinas del autobús hacen bip, bip, bip Por toda la ciudad El motor del autobús hace rum, rum, rum Rum, 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 rum El motor del autobús hace rum, rum, rum Por toda la ciudad En el autobús todos rebotamos Arriba y abajo todos rebotamos En el autobús todos rebotamos Por toda la ciudad El autobús ha llegado Decimos adiós Decimos adiós Decimos adiós Decimos adiós El autobús ha llegado Decimos adiós Hasta luego Escalera, escalera Sube, 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 sube Me caigo, me caigo, me caigo, me caigo Con cuidado Me caigo Yo te cuido, yo te cuido Ya estás bien, ya estás bien Muchas gracias Uwe estuvo cerca Me ha salvado Me ha salvado Vamos De la mano Al subir las escaleras Quietos Y de la mano O te puedes lastimar Escalera, escalera Baja, 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 baja Para, para, para Se está parando Oh, no Con cuidado Yo te cuido, yo te cuido Ya estás bien, ya estás bien Muchas gracias Uwe estuvo cerca Me ha salvado Me ha salvado Vamos De la mano Al subir las escaleras Quietos Y de la mano O te puedes lastimar Escalera, escalera Sube, 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 sube Bailando, bailando Bailando, bailando Eso no se hace Aún me ha salvado Aún me respalé Yo te cuido Yo te cuido Ya estás bien Ya estás bien Muchas gracias Uwe estuvo cerca Me ha salvado Me ha salvado Vamos Vamos de la mano Al subir las escaleras Quietos Quietos Y de la mano O te puedes lastimar Y de la mano A la mano ¡Gracias!